Llegó el momento de esta sección La sección de videos que tratan sobre la carrera fallida de un gran luchador en cierta empresa Y en esta ocasión se trata de Místico Original, Sin Cara, Carístico, Místesis en AAA La gran carrera de un ídolo como fue Místico que terminó en AAA y que en AAA no le dieron en realidad una oportunidad Pero bueno, no me voy a adelantar, mejor hablemos un poco sobre quién fue Místesis antes de llegar a la 3 veces estelar Místesis fue el Místico Original, el luchador que fue el último boom que hubo en México El verdadero príncipe de oro y plata que causó un impacto muy grande en el país Místico tenía un grado de carisma tan alto que rápidamente se convirtió en el ídolo de la afición Y era un luchador espectacular sobre el cuadrilátero, por eso llamaba tanto la atención En ese tiempo tuvo grandes logros como la máscara de Black Warrior, la máscara del Hijo del Diablo e incluso la máscara del Oriental Era un luchador que se convirtió rápidamente en la cara de la empresa Y desde sus primeros años en adelante todos soñaban con verlo en la WWE Pero no para verlo con los luchadores pesos completos de ese momento, sino para verlo en mano a mano contra Rey Misterio Porque era una lucha soñada que todos querían ver Pero eso no iba a suceder porque Místico tenía un contrato muy grande con el Consejo Mundial de Lucha Libre Entonces ese sueño tal vez nunca iba a suceder Después de que pasaron los años, el boom de Místico empezó a decaer Siempre era lo mismo en el Consejo, siempre estaban las mismas luchas Tal vez este viernes no tenías que ir a la Arena México porque Místico iba a estar el próximo viernes Y la lucha iba a ser muy similar Entonces el boom de Místico se empezó a ir abajo y se convirtió en algo repetitivo Y por un momento el Consejo lo quiso cambiar a Rudo pero no funcionó Tal vez Místico se dio cuenta de esto Y es ahí cuando la WWE lo buscó Este fue uno de los primeros experimentos de Triple H Era cuando recién empezaba a buscar talentos para la WWE Entonces se encontró a Místico, sabía que era un boom en México Sabía que era espectacular, lo quiso llevar a la empresa Y a Místico se le ofreció uno de los contratos más exclusivos que pudo ofrecer la WWE Místico si iba a cambiar de nombre porque ese nombre le pertenece al Consejo Pero el luchador no tenía que llegar al territorio de desarrollo de la WWE Que en ese tiempo era FCW No estaba obligado a aprender inglés Porque él no quería aprender inglés Y hubo más condiciones que puso el luchador para poder firmar el contrato Pero al parecer para la WWE esta era una gran firma y al final no importó nada de eso Místico firma el contrato y se convierte oficialmente en Sin Cara Y Sin Cara tuvo una de las peores carreras en la WWE Fue el experimento fallido estrella de Triple H Sin Cara no se acoplaba con sus oponentes Pues cometía muchos errores en el cuadrilátero De hecho si por algo es recordado Sin Cara en la WWE Es por todos sus errores Incluso hay videos dedicados completamente a eso Tal vez si hubiera existido una división crucero en ese tiempo hubiera funcionado más Pero a pesar de que luchaba con pesos ligeros Pues se veía que no daba el ancho y fallaba mucho Incluso llegó a hacer equipo con Rey Misterio pero tampoco funcionó Y si a eso le sumamos que el luchador se lesionaba mucho pues la WWE poco a poco perdió el interés en él Al final Sin Cara fue despedido y nunca ganó nada importante Muy diferente a lo que estaba haciendo otro mexicano en ese tiempo como era Alberto del Río Que ya había sido campeón, había ganado el Royal Rumble, había ganado el Money in the Bank Ya tenía una carrera Sin Cara no y simplemente lo despidieron y regresó a México Por un tiempo estuvo de independiente y luchaba bajo el nombre de Sin Cara Pero en ese momento la AAA tiene la grandiosa idea de firmarlo Y hay que decirlo también La AAA no tenía tantos luchadores estelares en ese tiempo Y menos que fuesen técnicos Tenía a la par que en ese tiempo Tenía a Cibernético como técnico Y tenía a un muy joven Psycho Clown en ascenso Pero si contrataban a un luchador como Místico Que se podía acoplar con todos sus oponentes Porque aquí si hablaba el idioma Y que todavía tenía carisma en México Iba a hacer un boom una vez más Y al final si lo fue En febrero del 2014 Sin Cara firmó un contrato con la AAA Muy por debajo del agua Sin que nadie se dé cuenta Sin que nadie se entere Porque hasta ese momento la WWE todavía lo tenía bajo la cláusula de no competir O sea que no podía salir en ninguna otra empresa Que tuviera un programa de televisión De esta firma nadie se enteró Pero Sin Cara ya tenía un contrato con AAA Y de hecho al poco tiempo hace una presentación muy misteriosa Porque mientras la sociedad estaba atacando a todos los luchadores de la AAA Se apagan las luces y comienza el tema original de Místico Un enmascarado llega, está todo tapado, no se le ve la cara Pero todos afirman que es él Y si todos sabíamos que era este luchador Pero como todavía estaba bajo esa cláusula de no competir en la WWE Pues no se podía mostrar su rostro O su máscara Incluso había gente que decía que era la sombra Porque por ese tiempo la sombra iba a salir del consejo Pero no si era Sin Cara o Místico Pasando un poco el tiempo Llegamos a Mayo Y la AAA contrata a Averno Una adición muy grande por parte de AAA Un luchador que dejaba el consejo Y llegaba al bando rudo de la empresa Y en esa función aparece un luchador totalmente de blanco La máscara era muy similar a la de Místico Pero no tenía ningún detalle Y el luchador se veía que había ganado mucha masa muscular Entonces por eso el público decía que no era Místico Que no era él Que cómo iba a ser Místico Y bla 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 Pero al final si era Místico Y si salió en esta misma función Y si enfrentó una vez más Cara a Cara a Averno A pesar de que solo fue un Cara a Cara E hicieron algunas cosas sobre el cuadrilátero Fue emocionante Ya sabíamos cuál era la razón por la cual habían contratado a Averno Aunque al final Averno duró más que Místesis en AAA Un mes después de toda esta acción Se revela toda la información Sin Cara sí ha firmado un contrato con la AAA Y ya no se llamará Místico o Sin Cara Ahora se va a llamar Místesis Y muchas personas se quejaron de ese nombre Pero recordemos que no podía utilizar a Místico Porque era propiedad del consejo Y no podía utilizar Sin Cara porque era propiedad de la WWE Pero lo presentaron bajo ese nombre Y con una máscara que era la combinación de sus dos personajes pasados Él hace su debut en Verano de Escándalo Junto a Cibernético y La Parca Para derrotar al Hijo del Perro A Averno Y a Chessman Él le da la victoria a su equipo Precisamente cubriendo a Chessman Que era el campeón latinoamericano en ese momento O sea que Místesis llegó con todo Y en las siguientes grabaciones o eventos de AAA Lo colocaron con luchadores como Averno y Black Warrior No sé si eso era una petición de Místesis Porque a estos dos luchadores ya los conocía del consejo O si esto fue por el momento Mientras acoplaba al ambiente de AAA Y a sus luchadores Porque la verdad es un estilo muy diferente El de AAA y el del consejo En el tiempo que estuvo Místico original Pero de igual forma Místesis llama la atención Es el príncipe de oro y plata Es el ídolo una vez más Pero en ese momento llega Triplemanía 22 En mi opinión esta fue una de las mejores triplemanías en los últimos años Pero hay un detalle muy grande dentro de este evento La AAA firmó a Alberto del Río Así es el luchador que tuvo éxito en la WWE Llegaba a la AAA Y esto se convirtió en un boom mucho más grande que el de Místesis Porque recordemos que Alberto fue exitoso en su paso en la WWE Y también ya había estado en el consejo Pero no muchos lo recordaban por su paso en el consejo Sino por su paso en la WWE Alberto del Río llega a este evento Y la popularidad de Místesis baja un poco Bueno si bajó considerablemente En esta triplemanía hubo una lucha estelar por la Copa Triplemanía En esta lucha estaba Cibernético, Dr. Wagner, el hijo del perro y Místesis Al final el hijo del perro patea a Místesis, aplica Foul y se lleva la victoria Y desde este punto se comienza a calentar una rivalidad entre el hijo del perro O los perros del mal contra Alberto del Río Ahora Alberto del Río es el enemigo número uno de todos los rudos de la AAA Y de Místesis no se acordaron mucho en esta lucha que él fue el que perdió Y que hasta hace poco era el ídolo de la empresa En los siguientes programas y eventos veíamos a Alberto el patrón como la figura estelar Acompañado de Místesis y de algún otro luchador Tal vez si bajó el estatus de estrella de Místesis porque ahora era el acompañante de Alberto Pero lo que importa es que estaba en las luchas estelares Ese es el punto importante En el siguiente evento que fue Héroes Inmortales Él gana la Copa Antonio Peña Creo que este fue su triunfo más importante en todo su camino por AAA En este combate él derrotó a luchadores como Pentagón, como La Parca, Blue Demon y muchos otros Y después de todo este tiempo en el cual la empresa al parecer no sabía dónde colocar a Místesis Contra qué oponentes, cómo utilizarlo, llegó el momento para él Místesis forma un equipo con Fenix Este equipo se veía muy interesante, se podían acoplar a la perfección Y a pesar de que eso significaba que iban a bajar un poco en la cartelera Místesis Y lo iban a dejar en la división en parejas Era lo mejor para él en ese momento Porque las luchas que este equipo iba a entregar eran espectaculares Además les estoy hablando sobre un momento en el cual AAA tenía a esta pareja Tenía a la pareja de Perros del Mal de Joe Leader y Pentagón Y tenía a los luchadores Jack Evans y Angélico Eran tres equipos que se robaban el espectáculo en cada función Muy diferente a lo que estaban haciendo los luchadores estelares Entonces creo que este era un buen momento para Místesis Para utilizarlo de la manera correcta En Guerra de Titanes estos tres equipos tuvieron una lucha Fue muy buena pero Místesis y Fenix no salen con la victoria Pero lo más importante de todo es que después de esta lucha Místesis, Fenix y Pentagón suben a los planos estelares Al parecer en AAA se dieron cuenta que estos luchadores se estaban robando el espectáculo Y los comenzaron a subir un poco más Entonces se podría decir que a Místesis lo bajaron Pero debido a su espectacularidad y a su trabajo lo tuvieron que subir otra vez Y así es como Fenix y Pentagón empezaron a subir a las estelares Por lo que estaban entregando a mitad de la cartelera en la división en parejas Estos tres luchadores suben y comienza la rivalidad entre Místesis y el hijo del perro aguayo Reviven esa rivalidad del Consejo Mundial de Lucha Libre La traen a AAA y al parecer van a ser maravillas con ellos Por fin van a utilizar de la manera correcta Místesis Colocarlo frente a frente contra el hijo del perro aguayo El rudo más grande de AAA Y en su camino estarán ayudando a Fenix y a Pentagón para subirlos en la cartelera Un buen trabajo que estaba haciendo por fin la AAA Comenzando el año 2015 estos dos luchadores se vieron las caras En varias ocasiones tuvieron manos a manos y fueron tremendos Hubo uno que fue tan sangriento que la lucha terminó en descalificación La gente quería ver ese tipo de acción, quería ver explotar esta rivalidad Que los dos llegaran a un punto en el cual tenían que apostar su máscara y su cabellera Y de hecho ese era el plan de AAA Llevarlos a la siguiente triple manía en una lucha de apuestas Esta era una lucha que iba a generar mucha expectativa Era una lucha que los iba a colocar en lo alto a los dos Pero en eso llega Rey Misterio En marzo Rey Misterio llegó a la AAA Y fue un boom todavía más grande que el que habían ocasionado Místesis y Alberto Pero eso no le puede afectar tanto a Místesis en este momento Porque él tiene su rivalidad contra el hijo del perro Y de hecho Místesis y Rey Misterio reviven su equipo que hicieron en la WWE Para derrotar en Rey de Reyes al hijo del perro y a Pentagón Pero solo días después lamentablemente el hijo del perro fallece Esto sucedió en una lucha en la cual también estuvo Rey Misterio Lamentablemente sucede esto, se va el hijo del perro Aguayo Y la rivalidad con Místesis pues ya no procede Ya no va a ocurrir nada en esta triple manía Ya no va a haber una lucha de apuesta Y esto le afecta mucho a Místesis porque el hijo del perro Era lo que lo mantenía en el plano estelar Ahora los luchadores estelares eran Alberto y Rey Misterio Y Místesis bajaba una vez más a hacer equipo con Fénix Todo ese trabajo que se estaba haciendo con Místesis De subirlo poco a poco a las luchas estelares De llevarse a Fénix con él a las luchas estelares Se vio afectado porque llegaron Rey Misterio Y porque ya estaba Alberto La AAA cayó en una sobrepoblación de talento Porque si a eso le sumamos que en la parca todavía estaban las estelares Y que Psycho Clown lo estaban colocando en las estelares Se vio muy afectada la escena estelar para estos dos luchadores Aunque en ocasiones Místesis sí salía a luchar en las estelares Pero era acompañando a Rey Misterio o Alberto Ya no era la estrella principal de la lucha Poco tiempo después la AAA crea el torneo Lucha Libre World Cup Un torneo mundial con varias empresas colaborando para este super evento Había equipo de Japón, de Leyendas, de México, de Estados Unidos Pero había un equipo que llamaba mucho la atención Era el Dream Team de Alberto, Rey Misterio y Místesis Porque como les digo Fueron las tres grandes firmas de AAA Y las tres firmas fueron seguidas Entonces tenerlos en el mismo equipo llamaba mucho la atención En Lucha Libre World Cup Ellos obviamente salieron con la victoria Al final se llevan el trofeo derrotando a Matt Hardy A Mr. Anderson y a Johnny Mundo Y ese fue el otro gran logro de Místesis en la AAA Seguido de eso Místesis vuelve a su rivalidad contra Averno Una rivalidad que ya hasta se había olvidado Porque Averno ya estaba haciendo otras cosas De hecho Averno para ese tiempo ya era parte de los Hell Brothers Con Chessman y con Cibernético Entonces ya sus luchas contra Místesis pues habían pasado a otro plano Pero de repente y de la nada La AAA anuncia una lucha soñada para Triple Manía 23 Una lucha que ni siquiera la WWE la pudo hacer posible Místesis enfrentará en mano a mano a Rey Misterio Y las expectativas están en lo alto Y llegó Triple Manía 23 Y fue uno de los eventos más desastrosos en la historia de la AAA No solo por una lucha sino que toda la cartelera fue malísima Pero si hablamos de esta lucha estelar soñada fue terrible No hicieron un buen trabajo No sacaron emoción No se veían acoplados No se veía nada de lo que creíamos que iba a haber Al final Rey Misterio gana esta lucha soñada Derrota a Místesis en Triple Manía Y luego Místesis pasa a ser rudo pero no se entiende Luego salen los rudos a apoyar a Místesis Pero Místesis los ataca Y luego hace equipo con Rey Misterio y luego lo traiciona Y al final Místesis se coloca la camiseta de los perros del mal Ya no se sabía que estaba pasando Parecía capirotada todo lo que estaban haciendo Como que unos hacían una cosa Luego el otro otra Luego el otro salía con algo más No se sabía nada Esta fue una de las grandes decepciones Una lucha soñada que al final terminó en un desastre Ahora Místesis era rudo y ya estaba en el plano estelar Pero la verdad es que no llamaba la atención Se veía ridículo después de todo el desastre que habían hecho en Triple Manía Pero bueno Místesis siguió así un mes más Y después de eso se fue de Triple A Él ya no quiso pertenecer a la empresa Además de que tenía problemas personales con Alberto el Patrón Él se despide de la Triple A Y sorpresivamente regresa al consejo Lo malo de todo es que ya no tenía el nombre de Místesis Ni de Sin Cara Y el Místico ya lo tenía otro luchador Entonces él tuvo que crear su nombre Y creó el nombre de Carístico Que es una completa basura ese nombre Después del desastre que tuvo en la WWE Y del nuevo desastre que tuvo en la Triple A Carístico ya no se pudo recuperar Si es un luchador carismático Si es un luchador que el público aplaude Pero ya no es un boom Ya no es el ídolo de tantos De hecho ya no es un luchador que llame tanto la atención en la cartelera Él estuvo en Liga Elite Y después entró de lleno al consejo una vez más Pero ya no ha sido lo mismo Yo no digo que el luchador tuvo la culpa Que el luchador no es profesional Que el luchador es un desastre Nada de eso Solo hablando sobre Triple A La creatividad es lo que mató a Místesis Porque no sabían dónde colocarlo Porque no sabían qué rivalidad es darle Una historia para Místesis No sabían qué hacer con el luchador Trajeron a Berno, a Black Warrior Lo colocaban con el hijo del perro y contra el tejano Porque eran luchadores que ya conocía Y porque querían revivir el pasado con sus rivalidades Después afectó la sobrepoblación de talentos que tenía Triple A Eso hizo que ningún talento se aprovechara al 100% Con todos los que estaban en el elenco Si a mí me lo preguntan Tal vez para Místico lo mejor nunca fue ir a la WWE Sería mejor pensar qué hubiera pasado Si Místico hubiera ido a la WWE Y no decir todo lo que pasó Porque sin cara llegó a la WWE Tal vez Místico lo que tenía que hacer Era llegar un tiempo a la New Japan Pro Wrestling Luchar ahí y conquistar el territorio de Japón Después volver al Consejo un tiempo Tal vez sí ir a la Triple A Pero sin haber ido a la WWE Y eso hubiera sido mejor Porque tal vez no hubiera existido un Alberto del Río en la Triple A O un Rey Misterio en ese tiempo dentro de Triple A Y Místico hubiera aprovechado rivalidades en Triple A Contra el Hijo del Perro otra vez O contra Dr. Wagner O contra el Mesías O muchos otros Porque el elenco de la Triple A No iba a estar sobrepoblado de estrellas y de luchadores En este momento ya existe un Místesis Junior en la Triple A Pero no creo que tenga el mismo grado de carisma que Místesis Original Aunque no se le desea nada mal a ninguno de todos estos luchadores De hecho esperemos que la carrera de Carístico reviva otra vez Y que la carrera de Místesis Junior no se estanque por ese nombre Esto fue lo que sucedió con Místesis en la Triple A Recuerda que si eres nuevo en el canal Hay muchos videos como este que acabas de ver Gracias a todos por ver este video Ya saben que si les gusto lo pueden compartir Le pueden dar like O se pueden suscribir al canal No se pierdan los próximos videos en Superkick TV Y ya saben que nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver este video!